Hola chicos, bienvenidos. Miren, aquí les estoy enseñando los pasteles como yo empecé a hacer pastelitos antes de que tuviera mi canal, pero siempre tomé foto. Aquí se los voy a dejar para que ustedes vean el antes y el después y el ahora, que todavía no están perfectos, pero seguimos trabajando. Si tú de casualidad pasas por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, que enciendas campanita para que YouTube te notifique cuando estoy subiendo nuevos videos. Muchísimas gracias por su apoyo. Y aquí van a ver pasteles, de los pasteleros que yo sigo, cuando vean los diseños van a saber quiénes son. Tengo varios de varios youtubers que sigo desde que yo no tenía contenido, pero aquí se los dejo chicos. Muchísimas gracias por su apoyo y de verdad, de verdad, a todos los miembros de mi canal, les doy las gracias por estar allí. Y ahorita, como ustedes saben, he estado un poco indispuesta para estar con ustedes, subir videos, hacer karaoke, pero se les quiere mucho, chicos. Ok, muchísimas gracias a todos. Y aquí se los dejo para que los disfruten. Gracias. Le quiero mandar un saludo muy especial a Blanca Estrada. De ella no tengo ninguna réplica de pastel, pero tengo muchísimos tips que ella siempre me ha compartido. Gracias Blanca Estrada por siempre estar ahí cuando yo tengo preguntas. Las recetas que he usado en estos pasteles es pan esponja y yo siempre le he dicho en los videos que la receta de pan esponja es de las hermanas Carvajal. Próximamente les voy a estar grabando el pan esponja de Cocinando con Yudí de Oklahoma. Gracias por su apoyo. Les invito a que me sigan en mis páginas sociales, TikTok, Instagram, Facebook y aquí en YouTube. Muchísimas gracias. 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 Gracias.